... Auto Gente en el 165 Por el árbol, son dos Bueno, aguantá para tirarle Sniper tienen todos ¿Alguien necesita un flash hider? Yo tengo un sniper Eh, si Yo necesito un flash hider Ahí te lo dejé al lado, Chris Bueno, ¿qué hacemos? Tiros en noreste, si tenés para pegarles Estirale Legale nomás Espera No lo veo yo, boludo Está en sur 165 Por atrás de los árboles Está corriendo al sur ahora Uno, el otro lo perdí No, lo que ahora es que no te lo veo Se te fue uno para el 2-10 casi Si Campea arrodillado, si no estás regalado No, lo que pasa es que te arrodillás y te queda el... Y, pero te levantás para tirar Está por la colina, eh, tengan cuidado Dale, pero ahí terminé Por el pantano En 3-45 Ah, lo vi, lo vi, lo vi Decide dónde En... 165 y sur Lo veo, ¿le disparó? No, acá me lo busco Vení desde acá No veo nada acá, escucho el tiro En el árbol más lejos Ahí lo estoy viendo No, no sé si lo estoy... No, eso no mancha No veo más tampoco Están atrás de la colina, ¿no? No Está en el árbol más alto Más elevado Ahí lo veo Le pegué Le pegué Tresor ¿Pome algo ahí, Luis? No, ¿qué hacés montando con la pistola? Para que me ocupe menos lugar en la pantalla Sigue atrás del árbol en 165 Me lotaron las ramos Ahí lo veo Me tiraron a mí Me tiraron a mí ¿A vos o a mí? No me rompieron el tiro acá mío Guarda, Luis, eh Guarda la zona que quedamos afuera por un moco Y corramos... De última corramos a la casa del sureste Creo que en la casa del garage hay gente, eh Hacemos como ustedes digan ¿Voy? Vamos de uno, vamos de uno Voy, abro la puerta Sí, por este lado Vale Tenía que romper la venta ¿Quién le tiraron? No, no, no le romper la... Dale, dale, dale No cierren la puerta No cierren la puerta que hay dentro Ahí está Dos abajo y dos arriba Ehh... Uno quiere cambiar desde la escalera Y nos quedamos todos arriba Bueno, pero que alguno se quede con la escalera ¿Quién se quedó? Bueno, yo creo que no tengo mira, yo no tengo sniper ni mira, así que... Ojo, lo único, si nos toman la casa que teníamos nosotros, nos pueden tirar de ahí, eh ¿A mí? Sí Bueno ¡No! No veo a nadie, boludo Me escuchan los tiros Estoy viendo gente en 75 este No tengo que llevar por ahí Están entre un montón de árboles Lo perdí Veo el fogonazo Si se mueve le puedo pegar creo ¿Vos no ves nada ahí, Antonio? No, no, no Oh, oh, oh Bueno, se acabó la suerte gente, eh A correr Hay que movernos para... Todavía no, esperemos un poco Quedan 12 Para que me guste Sé que hay gente al 75, atrás del árbol más grueso Pero no lo veo Y guardia puede haber gente cubriéndose acá atrás de la casa Un minuto Un minuto Igual, Edu, nosotros... Ah, no tenemos para saltar dos Para hacer el salto de venta No, el balcón únicamente Vamos a salir por abajo Eso fue a sonar al lado Nos están tirando a nosotros ¿A nosotros decís? Para mí sí No sé de dónde Pero no lo veo Pero no lo veo 30 segundos 30 segundos 30 segundos Derecho por aquí o no? Al este y gente No, para ese W Tenemos la ondanada de la ruta, Andriultima, de protección Vamos por Andri Vamos por Andri Vamos, vamos, vamos Go, go, go Dale, dale, dale Derecho, atrás no hay nadie No puedo salir Hija de puta ¿Puedo que ya? No Humo Humo, ¿dónde? No te adelante, Escobani Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás Dónde se tiró Luis, más o menos Pero no estamos adentro No veo un carajo Yo tampoco Ahí vi uno Ah ¿Dónde? Ahí mate uno Aprendan a decir dónde Ahí lo vi Adelante nuestro En este Al piso Queda uno, queda uno Somos nosotros cuatro contra uno, eh No se regalen Estoy en el agua Me parece que está a la izquierda Por la piedra esa, eh En ese Me parece Bancá, bancáme Desmoqueo o no? Para mí está por donde tiré el fuego Vamos avanzando de a poco, entonces Tengan cuidado, no estoy seguro, eh Yo ahí maté Ahí matamos al compañero Acá atrás, acá atrás con Luis A dónde lo hizo ¡Bien! Buen 2018 Buen 2018 Buen 2018 Buen 2018 Mirá Hijo de puta Y no maté ni uno El soldado pacifista Yo también Me limité a herir a la gente